Hola, muy buenas tardes amigos y amigas televidentes, que placer estar con ustedes en esta entrega de Tu Opina CDN. Vamos de inmediato con las situaciones que nos embargan, verdad, que nos ocupan. Ahora hay un informe, no salimos de una, siempre estamos atrás como el mofle. Juan Carlos de Fuego a la Lata, llámame, escríbeme. El WhatsApp es el 809-962-9260 porque el otro está dañado. Si no fueran clientes de nosotros, esa gente le hubiera dicho lo que se merece. Pero son clientes. Pero de que están de mal en peor, lo están. Esto es inconcebible. Es como que no están preparados para esa plataforma. Y estoy hablando con empleados de ellos. Y me dicen los empleados, ay, eso es un lleno de gente. Eso es un lleno. Por ejemplo, yo puse ahí un paquetito. Gasté 400 maracas en paquetito. Y no me ha servido para nada, Catery. No, porque no tengo para poner una cosa, una factura. Tú no gano para poner una cosa fija. Tú me tienes que poner como Dios me ayude, paquetito. Ah, no, pues esa compañía no. No puedo decir nombre porque, ¿verdad? Porque a lo mejor es... Pero no, sinceramente. Esto da vergüenza, da pena y vergüenza. Esto es Indotel. ¿Por qué hay Indotel que hay que meterle mano? Indotel no está actuando consecuentemente con la inconformidad, con las quejas de los ciudadanos. ¿Entiendes? Ven, coge esta llamada. No sé quién es que me está llamando. Cógela, ya está abierto y dígale que me llame en media hora. Si no es denuncia. Un informe presentado por la Asociación Dominicana Pro Bienestar... ¿Viene Pronter? ¿Viene Pronter? Pro Bienestar de la Familia Roja que República Dominicana se encuentra entre los últimos cinco países de la región con menor cumplimiento de los compromisos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos. Por esta razón, organizaciones de la sociedad civil presentaron una plataforma social de monitoreo para identificar los avances y brechas en el cumplimiento. ¿Avances y brechas? Oiga bien, porque las brechas son debilidades, ¿verdad? Avances y brechas. En el cumplimiento de los exámenes y de los trabajos, ¿verdad? De los derechos sexuales y reproductivos. Y si todas las políticas están descritas, están consultadas, están aprobadas, están colgadas, pero no se implementan, entonces realmente hay un déficit realmente en la atención al problema de los derechos sexuales y derechos reproductivos y su garantía. Bueno, esta aplicación lo que sirve es para que la sociedad civil pueda hacer incidencia, ¿no? Sobre lo que es el marco normativo y políticas públicas. También ofrece la posibilidad de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil en cuanto a estas demandas y exigencias que tenemos. La herramienta Mira que te miro incluye información sistemática y detallada sobre el marco legal, político y programación de derechos humanos y reproductivos. Bueno, vamos con la encuesta de hoy. ¿Cómo valora usted que en República Dominicana esté en los últimos lugares en salud, derechos sexuales y reproductivos? Derechos, salud, derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, ahí ha habido encuestas o informos, estudios, donde estamos en el lugar, en el ranking 68. En el ranking... ¡Saludos, buenas! Vamos a ver, vamos a ver la llamada. Hola. Gerlin Rojas, Santo Domingo. ¿Aló? Sí, buenas. Sí, ¿quién nos habla? Sí, Gerlin de Santo Domingo. Sí, adelante. Bueno, líder, yo opino que eso es falta de inversión, falta de decisión política. ¿Falta de...? De inversión y decisión política. Sí, señor. Falta de función. Sí, sí. Del Estado. Porque si el Estado no invierte, entonces eso va a pasar, líder, ¿me entiendes? ¿Me habla Gerlin? Sí, Gerlin. Gerlin, ¿por qué estamos siempre fuera en todo, siempre en los últimos lugares en todo? ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que está pasando en la estructura del Estado? Que nosotros no tenemos un nivel de vanguardia, sino siempre de retaguardia, Gerlin. Bueno, líder, hay una sola respuesta, decisión, líder, funcionabilidad. Los funcionarios están haciendo su trabajo, líder, solo están en muchos vinos, muchos viajes. Sí. En un proyecto para que me den los vinos, pero no están en donde tienen que estar, como dice Cariño. ¿Cómo es? Ahí estoy acuerdo yo con Cariño, con esa caladrita. Los funcionarios están en todo el medio donde tienen que estar. Sí. En este país, cualquier político, cualquiera soy, escorta, franqueadores y peta. Ay, sí. Pero no hacen su función. Ay, Dios mío. Qué pena. Y qué propuesta tiene usted, mi querido? Bueno, líder, sería votar por una persona que no garantice progreso, que no garantice estabilidad, pero es que eso es lo que está difícil, líder, porque son todos los mismos actos. ¿Saben lo que no estamos en último lugar, en el embarazo adolescente? Ahí no estamos en último lugar. En todo lo que nos desprestigia, líder, estamos en primer lugar. Todo lo que está desprestigio en la República Dominicana está en primer lugar. Ya lo saben. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su llamada. Ay, Dios mío, qué es lo que vamos a hacer. Qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en la tasa de embarazo, nosotros damos pena, damos pena y vergüenza. Ahí varias universidades de la región nos colocan en los últimos lugares. Entonces, quién es que se debe encargar, qué ministerio, qué entidad del Estado debe encargarse de... Porque tiene que coordinar, tiene que coordinar acciones públicas, políticas públicas para que república... Por ejemplo, la UAS. ¿En qué se ha destacado la Universidad Autónoma de Santo Domingo con relación a las demás universidades? Usted sabe que la Universidad de Oxford, que la Universidad de Cambridge, que la Universidad de qué sé yo quién, que la Universidad de Argentina... ¿Eh? Que de ya... No, pero vamos a poner, por ejemplo, de la región. Porque esa de países desarrollados, maña afuera, que no salieran con cosas buenas. Pero vamos de la región. ¿Qué es la Universidad de México salió con tal qué sé yo qué? Que la Universidad de Argentina, que se... Pero la primada de América. ¿En qué se ha destacado la UAS? Yo quiero que usted me diga, con relación a las demás universidades de la región, del Caribe... Por ejemplo, vamos con la del Caribe. Porque no... Vamos a... Porque vamos a hacer un poquito... Vamos a... Yo no he visto un estudio, una recomendación... O sea, la UAS dejó de ser lo que debió ser... Lo de primada ya es un asunto... Es un enunciado eminentemente histórico, ¿no? Buenas. Victorino... ¿Quién no está? ¿Es Juan de Sabana Perdida? Sí. Victorino, fíjese. Mira lo que está pasando. Por ejemplo, aquí hubo una cantidad de huelga... Que el gobierno pudo evitarla. De hospitales, la gente muriéndose. Sí. Eso daba pena ver los reportes... Sí. ...que hacía CDN y otros canales. Sin embargo, en la salud pública, la autora decía... Yo no me reúno con suero. Pero el presidente tampoco decía nada. Y sin embargo, mira... Ya se reunió con el nuevo. ¿Y por qué hacían eso? Que esos pacientes se fueran a pique. No, pero... No, espérate. Espérate, me tiene otro dato. Yo tengo un reporte... Y eso tú lo puedes buscar en el internet, un informe. Son 10.200 pacientes con enfermedad de alto griego. Y sin embargo, no aparecen esos medicamentos. Con 3 y 4 años esperando ese medicamento de salud pública. Y eso no aparece. Y eso es parte de la salud. ¿Viste, Rino? Sí, sí. Tienes razón. Entonces, esa es la parte de lo que está pasando en el país. Y por eso salimos con los informes. Con todo negativo. Porque es que no se está funcionando. Se está funcionando nada más en relación, en búsqueda, en yo te doy. Yo qué sé qué en el gobierno. Yo qué sé qué en el poder. Y solamente ahí es que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, de 26 países estudiados, mis amables televidentes, República Dominicana. O sea, nosotros ocupamos el quinto lugar que afirman haber tenido sexo de adolescentes, ¿no? O sea, en quinto, en porcentaje de adolescentes que afirman. Adolescente. Estamos hablando de niñas de 17, 16, 15, 14, 12, 13 y 11 años. Es más, hasta los 10 años que afirma haber tenido sexo con un hombre. Sexo, oye, de 10, 11, oye. Entonces, hay demasiados factores que influyen y cuando uno los desnuda, entonces le caen encima a uno. Para que usted ve la descomposición. Ay, Juan Bosch, qué falta tú haces con la des... No con composición social dominicana, tu obra con hombres, sino descomposición social dominicana. Debes resucitar, Juan Bosch, y reescribir composición social dominicana. Buenas tardes. Buenas. Se cayó esa llamadita. Bien, vuelva a llamar la persona que estaba. Entonces, estamos entre los cinco países de Latinoamérica con mayor número de embarazos en adolescentes. Pero viene este informe de Profamilia y que entre los cinco países de la región con menor cumplimiento de los compromisos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, estamos nosotros. Entonces, no hay una plataforma de monitoreo, no hay quien identifique los abrances, las brechas y el cumplimiento de los derechos, un derecho sexuales y reproductivos a los que tenemos todos. Porque es necesario. Por ejemplo, esta diarrea de adolescentes embarazadas. Eh, buenas. Hola. Buenas. Buenas tardes, don Félix. Para mí es un placer saludarle, don Félix. Tony Fernández de Democa, don Félix. Se nos va a Nurian, pero quedamos con usted, don Félix, que es una viga de amarre con varilla dos por dos de la fuerte, un hombre con palabras. Y quisiera que el dueño me esté oyendo y que piense que ahí hay un supuesto director, que es usted. Usted la aprobó, entonces lo perdemos nosotros, lo perdemos nosotros a usted en la provincia, ¿por qué? Es demasiado trabajo, es un problema por donde quiera. Don Félix, oígase, don Félix, lo que está pasando en el país, oígase, anótelo. Cuando maten tres políticos de apunte, oígase, oígase, cuando maten tres políticos de apunte, que cambien de policía, se va a parar en los atracos y las cosas. ¿Por qué, don Félix? Porque estamos en un país que ya no vale nada a nadie. Porque por eso, mire, ¿qué respeto lo tengo yo a usted? ¿Por qué? Porque usted es un hombre que va a ir defendiendo al pueblo. Y es el que defiende al pueblo, tenemos que apoyarlo todo. Señor administrador del 37, Félix Vitorino está ahí, que puede administrarse, carnaje. Gracias. Ay, no, mire, yo lo que quiero administrar este país, para meter medio país preso, pero perpetuo. Yo subo a la presidencia, no, eso es de carnaje, eso es de pararte, mire. Yo subo a la presidencia y meto presos 100, como mínimo 25 mil guardias. Generales, activos y pensionados, los meto presos. Porque los pensionados tienen muy... Usted ve que los... Porque yo voy a ser rencoroso, con el robo del Estado voy a ser rencoroso. Porque no solamente los que están están robando, sino los que estuvieron. ¿No me entienden? Los que estuvieron. Y yo no voy a... A mí, eso de alta corte, que tribunal constitucional, todas esas pendejadas, eso para mí no van a servir. En materia de corrupción, no. Eso es lo que usted tiene que desearme, que Dios me dé vida larga y salud para yo dirigir este país en un futuro. Y no es por elecciones, yo no voy a participar de elecciones. Yo voy a asaltar el Estado. Porque a mí no me van a dejar pasar con esta política que yo tengo. Ustedes se me van a ir... Oiga bien, me voy a lamber a todo eso, todo eso delincuente que tienen... Andan con saque y corbata. Y que tienen grandes nombres. Me lo voy a lamber, ¿eh? No voy a matar a nadie, eso sí, no va a haber derramamiento de sangre. Pero los voy a encuerar, porque voy a preparar la isla Sauna. Y todo lo voy a rodear de tiburones. La isla Sauna. ¿Se entiende? Desalojo toda esa gente que está en la vida de la isla Sauna. Y todo eso, es una cárcel que voy a hacer. Y estoy diciendo, hay nueve guardias. Esos tiburones. No, 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 yo lleno de tiburones. Y encuero todo el mundo. Todo el que ha desfalcado el Estado. Todo el que ha mancillado el buen nombre de Duarte, Sánchez y Mella. Que fueron gente sana. Gente que creyeron en una patria libre, soberana, independiente. Pero no solamente soberana e independiente de potencia extranjera, sino de todas esas taras que nos viven hundiendo cada día más. Porque los responsables de todo este embarazo en adolescente, de todo este feminicidio, son esos que nos han gobernado. No solamente el presidente, sino sus acólitos. Buenas. Hola. Sí. Sí, líder, yo, usted, si usted me permite, tengo una denuncia. Sí, mire, líder, yo soy de la persona del mismo caso de la Liga Municipal, del asignante que tuve, de la vez. Yo le diría que le iba a ser llegados los documentos de la sentencia. Ellos no se han acercado y no me dan respuesta sobre el pago de la demanda. Como yo le expliqué, mi hermano estaba pasando por un momento que necesita medicamentos. Entonces, tenemos en el 2012, costeando todo eso, los medicamentos bastante caros. Y la Liga Municipal no se refina a pagar esos 400 mil pesitos de esa demanda que se pidieron en el 2012. Y tengo sentencia de la Suprema Corte de Justicia y de todos los anteriores que se pedieron. Entonces, ellos no han respuesto. Yo creo que no le damos un llamado, yo le llevo a líder a decir si se conduce. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por su denuncia. Ahí está el planteamiento. Y esperamos que, de verdad, cosas como estas que necesitamos corregir en este país. Porque el tema del lema de campaña, corregir lo que está mal, hacer lo que no, eso no ha tenido, eso es letra muerta. No ha habido realmente correspondencia con ese enunciado. En la práctica gubernamental, no ha habido correspondencia con el enunciado en campaña, hacer lo que nunca se hizo, corregir lo que está mal, ¿cómo se llama lo otro? ¿Eh? Hacer lo que nunca se hizo, corregir lo que está bien. No ha habido nada bien. Y se ha habido muy poco. Y no se ha continuado lo que está bien. No, porque lo que está bien lo hizo fulano, entonces no hay que seguirlo. En campaña, sí, porque en campaña usted promete todo lo que le dé la gana. Pero cuando sube, por ejemplo, hay un, el asunto de los alcaldes y las vicealcaldesas. Usted lo ve de paños y manteles. Usted ve a un alcalde con una vicealcaldesa, una candidata vicealcaldesa. Y eso es mucho beso, mucho abrazo, y qué sé yo qué, la vicealcaldesa siempre la escogen, que tiene cierta popularidad, ¿verdad? Y que tiene cierto nivel de penetración, entonces el candidato alcalde dice, bueno, esta es la que debe ser, y la agarran. Y usted la ve con ella de paños y manteles. Y cuando esos alcaldes llegan a asumir, esa vicealcaldesa empieza a hererle, le hiede, le hiede, le hiede. Y la que era casi la esposa de ellos en campaña, cuando ellos suben y logran ganar, entonces le dan, le dan la patada. Usted sabe a las vicealcaldesas que me viven llorando a mí. Ese hombre ni siquiera una oficina me tiene. Ese hombre ni siquiera me toma en cuenta. Y el sueldo, por ejemplo, que está contemplado, que se lo cortan, se lo mochan y todas esas cosas. Porque es que estos políticos de nuevo cuño no son más que unos sinvergüencios, unos vagamundos. ¿Qué tenemos? Pausa. Regresamos de inmediato, no le cambien.